Claro que sí, sé que estamos como candidatos para el Mundial Femenil 2027, obviamente para nosotras sería un sueño hecho realidad. Y bueno, espero que la FIFA vea el tipo de partidos que podemos traer en Estados Unidos, el tipo de sedes y ojalá sea posible tener el Mundial en el 2027. ¿Cómo poner en palabras la victoria de la FIFA? ¿Mande? ¿Cómo poner en palabras la victoria de la FIFA? Obviamente muy orgullosa de todo el equipo, creo que es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Bueno, llevamos año y medio con Pedro López y creo que la diferencia que ha marcado en nuestra selección, obviamente es visible con esos marcadores. Apenas la segunda victoria en 43 partidos. ¿Mande? Apenas la segunda victoria de México en 43 partidos desde Estados Unidos. Claro, creo que el cupón femenil va creciendo, obviamente en partidos pasados no hemos tenido esa contundencia que hemos tenido hoy contra Estados Unidos. Hoy hay más ligas femeniles en el mundo, tenemos una liga femenil en México, tenemos más jugadoras en ligas como la NWSL y creo que el cupón mexicano va creciendo y ahora sí podemos competir con potencias del mundo como lo es Estados Unidos. ¿De ver si no fue nuestra presa para ustedes? ¿Mande? ¿De ver si todo lo fue como sorpresa para ustedes? Bueno, creo que venimos trabajando para partidos como este, la verdad en el vestidor vi a un equipo muy calmado, un equipo que venía a buscar la victoria, creo que me ha tocado ocasiones donde quizás se vea un poquito más miedo, pero hoy la verdad que el equipo estaba muy seguro que iba a salir a competir y bueno, creo que eso hizo y afortunadamente el resultado está a nuestro favor. El sentimiento de ganar este partido en Estados Unidos con un público, la mayoría mexicanos, ¿cuál es su sentimiento? Sí, bueno, creo que hace años me tocó jugar aquí justamente contra Estados Unidos hace creo que nueve años y la verdad que la afición era mayoría de Estados Unidos, sabemos que en el fútbol varonil llenan los estadios en California, en Texas, en muchos estados en Estados Unidos, pero creo que con la femenil casi no se había visto, creo que hoy eso no es así, hoy vimos a mucha gente mexicana entre la afición, vimos muchas banderas mexicanas y bueno, cuando metimos los goles escuchamos que la mayoría era afición mexicana y obviamente eso nos hace muy felices porque es como jugar como locales en otro país.